En los 10 departamentos donde el plebiscito que proponía bajar la edad de imputabilidad, una reforma de la Constitución para bajar la edad de imputabilidad, superó el 50% en estos 10 departamentos, durante el último año 2013 se registraron 2 homicidios y 39 rapiñas cometidas por menores. Estas cifras representan el 11% del total de las rapiñas y el 14% de los homicidios cometidos por adolescentes, según datos del Ministerio del Interior, procesados por el equipo de datos de El Observador. Este fue el tema de tapa del diario Hoy y estamos con Natalia Arroba, editora de Actualidad. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Para analizar este tema. ¿Cómo surgió la idea de entrar justamente a revisar cómo había sido la votación por departamento? Bueno, lo que nos pasó fue que cuando se dieron a conocer los datos del plebiscito este que proponía bajar la edad de la inconstitucionalidad, nos planteamos que había 10 departamentos del interior donde había tenido una votación mayor del 50% y en algunos casos llegaba al 60%, por ejemplo Rivera votó casi 60%. Entonces nos preguntamos, bueno, se sabe, ¿no? Uno de los caballitos de batalla de la comisión del no a la baja era decir los menores no cometen los delitos, los delitos los cometen los adultos, el 6% nada más de los menores comete delitos y el 94% de los delitos son cometidos por adultos. Entonces, y en el interior eso se da aún más porque sabemos también que los delitos se concentran en la zona metropolitana, ¿no? Sobre todo Montevideo, Canelones, Maldonado. Entonces fuimos a buscar esos datos. Pero bueno, los datos de menores, de delitos cometidos por menores, no son tan fáciles de conseguir, pero bueno, el Ministerio, porque lo intentamos en el Poder Judicial, el Ministerio Interior sí tenía esos datos y bueno, y ahí el equipo de datos del Observador, con Federico Comesaña en la cabeza, bueno, procesamos la información y bueno, y dieron estos resultados, ¿no? En los departamentos donde se votó a favor de bajar la edad de imputabilidad de 18, 16 años, casi no hay rapiñas y casi no hay homicidios y hay muy pocas rapiñas en total, ¿no? En estos departamentos, digamos, si se lo tomara como total país, hubiese salido la reforma de la Constitución porque superaron el 50%. Claro, ahí está. Lo que pasa es que, bueno, como la mayoría de la votación está en Montevideo, bueno, en cuanto a votos son menos, pero sí en cuanto a porcentajes dentro del departamento, tenemos, bueno, un mapa que nos muestra la votación, que ahora lo mostramos acá. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, entonces tenemos que Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida, Flores, La Valleja, Cerro Largo, y después... 33. 33, ahí está. Estos departamentos estuvieron... Maldonado y Rocha. Rocha tuvieron más del 50% de votación. Como decíamos, bueno, Rivera tuvo 60, ¿no? 59,5. Fue el más alto. Fue el más alto. Y, bueno, Maldonado también, 52,6. O sea, después La Valleja, 57,6. Artigas, 55,8. O sea, tuvieron... Estos 10 departamentos, o sea, tuvieron apoyo, digamos. Si hubiera sido el total país, como decías, hubiera salido la reforma. Y, bueno, incluso cuando se dieron a conocer los datos, los promotores del CID dijeron, bueno, esto es una señal de que hay una disconformidad con las políticas de seguridad y es porque es una votación... Claro, votó la reforma del sí casi como el Frente Amplio, ¿no? Sí, un millón. Algo más de... Claro, un millón 100 mil. Es un 47% de la votación. Entonces, bueno, ellos lo utilizaron eso para decir, bueno, esto acá hay una disconformidad con la política de seguridad. Incluso quienes estaban en la comisión del no, también dijeron, bueno, evidentemente es un tema que hay que atender, el tema de la minoría infractora. Y, bueno, incluso se proponen hacer planteos, ¿no? De cosas para mejorar y cómo se puede mejorar el tema de la seguridad y cómo se puede tratar la minoría infractora. Pero, bueno, más allá de eso, si vamos a los datos, los datos nos demuestran que, bueno, que no es tan así, no es tan preocupante la situación porque, eso, los menores cometen pocos delitos. O sea, si se toma en cuenta las rapiñas, representan el 11%. Y si se toman en cuenta los homicidios, son el 14% del total cometido por menores. Entonces, bueno, ahí estamos viendo el tema de las rapiñas, ¿no? Cometidas por menores. Entonces, vemos que si juntamos todos estos 10 departamentos donde se votó el sí, donde el sí fue mayoría, son 39 rapiñas que suman, ¿no? Hay algunos departamentos donde tienen una o dos, como Artigas, como Rivera, como Durazno, hay dos. Y después hay algunos, bueno, por ejemplo, Maldonado tiene más, porque, bueno, Maldonado tiene 12 rapiñas, pero, bueno, es un departamento donde tiene más población y más actividad delictiva. O La Valleja, que tuvo 9. Pero después en los demás son muy escasos. Y, bueno, se llega a 39. ¿Cuándo? En Montevideo se cometieron 221 rapiñas, ¿no? O sea, ahí se concentra el 60 y algo por ciento de las rapiñas son concentradas en Montevideo. Cometidas por menores, obviamente. Exactamente. Y si después vemos el tema de los homicidios, bueno, los homicidios también peor. Fueron muy poquitos los homicidios, ¿no? Los homicidios fueron menos todavía. O sea, en casi todos los departamentos donde se votó hubo cero homicidios. Claro. Y hubo apenas, bueno, cuando se compara, ¿no? 9 en Montevideo. Entonces, digo eso. Y hay solo uno en La Valleja y uno en Flores. Entonces, bueno, eso te demuestra que, bueno, nada, son muy poquitos los homicidios que hubo. Entonces, esto, ¿qué conclusión se puede sacar de esto? Y bueno, o que la gente se siente insegura igual, más allá del tema de minoridad, o que no importa cómo se sienta la gente insegura, sino que la gente vota igual, ¿no? O sea, votó por ese concepto de que, bueno, de querer un cambio en las políticas de seguridad en general. Claro, porque también uno con el mismo razonamiento diría, bueno, Montevideo tendría que haber votado mucho mejor el sí a la reforma. Claro. Porque es donde se concentra la mayor cantidad de delitos en general y en particular los cometidos por menores, ¿no? Exactamente, y sin embargo no. Y sin embargo no sucedió así. Exacto. Pero sí, es interesante, ¿no? Hay varias lecturas para hacer. Hay varias lecturas y es muy interesante. Porque también alguna vez alguien me dijo, bueno, lo que pasa es que en el interior el aumento del delito se siente mucho más porque era muy escaso. Los que vivimos en Montevideo estamos acostumbrados a trancar la puerta con llave, digamos, a dejar el auto trancado, a andar con cuidado en la noche, en el interior, todas esas prevenciones son relativamente nuevas en la vida de quienes viven en el interior. Sí, yo conozco gente del interior, por ejemplo, una comerciante de Durazno, por ejemplo, y me decía que sí, que tiene carnicería, y me decía que antes estaban tranquilos y ahora toman muchas más precauciones, pusieron la alarma, o sea, ¿no? Y de hecho, bueno, el sistema de las cámaras, por ejemplo, se está colocando en departamentos del interior también. En variaciones del interior, sí. Entonces digo, bueno, evidentemente la situación ha cambiado en el interior, pero si se compara con Montevideo, sigue siendo muy escasa la actividad delictiva. Totalmente. Gracias, Nati. Gracias a vos.